No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Tomás le dijo, No señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. El día del Señor ya viene. El día terrible de su furia y de su ira a Feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Los cielos se pondrán negros sobre ellos. Las estrellas no darán luz. El sol estará oscuro cuando salga y la luna no iluminará. Yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Haré que la gente sea más escasa que el oro, más escasa que el oro fino de Ofir. Pues acudiré los cielos y la tierra se saldrá de su lugar cuando el Señor de los ejércitos celestiales manifieste su furor en el día de su ira feroz. En Babilonia, todos correrán como gacelas perseguidas, como ovejas sin pastor. Intentarán encontrar a los suyos y huir a su propia tierra. El que se ha capturado será destruido, atravesado con una espada. Ante sus propios ojos, estrellarán a sus niños pequeños hasta matarlos. Sus hogares serán saqueados y sus mujeres violadas. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Dos cosas te prometen. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Noten que esto no es una sugerencia, no es un consejo, no es una recomendación, es un mandamiento. No es si te parece, hace lo posible, yo te sugeriría, es un mandamiento. La Biblia tiene un montón de sugerencias y consejos. Esto no es ni un consejo ni una sugerencia, es un mandamiento. Entonces hay que regresar otra vez al significado de la palabra honra. Tratar, mejor dicho, deshonra es tratar como ordinario, como algo común, niño, como si mi padre fuera mi hermano, o peor, el vecino. Hay una versión más fuerte que es tratar desvergonzadamente, humillar a alguien. Eso es la deshonra, para entender lo que es la honra. ¡Gracias!